Entre 40 segundos para exponerse a 100 km por hora. Velocidad inicial, C. Velocidad final 100 km por hora, que son 27,7 periódicos metros por segundo. He puesto 27,8. No se pide de nuevo. Se le halla con pira por fin. No se pide de nuevo. Eso sí, se abre mucho. 0, 2, 3, 4. ¿Cómo? ¿Qué más? Y ahora lo que no da es la distancia. Si se calcula la distancia, a mí no me da la distancia. Me da la distancia. A ver, el espacio inicial 0, porque lo que inicia es por tiempo. ¿Para dónde? La aceleración. Tengo de dos. ¿Por el tiempo al cuadro? Y el que ponen los de las tres maneras. Yo he puesto dos 40. ¿Por qué has comido un 40, Luis? No, 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 no. No, no, da igual. Te va con otra cosa. Un 40, lo te va con un CC. Ya sé por qué me he equivocado. Porque vuestra velocidad inicial es 27. Me quedo con mi puta rata ahora. ¿Ya es esto? Sí, sí, sí. Tiene que dar. Tiene que dar apartado. Ha caído mucho. A mí, tíberá. Sí, tiene que dar. Ha sido fallo, fallo. El otro lo hago también, ¿no? No, no, no. Aceleración menos tres. ¿Por qué menos tres? Porque está frenando. Pero, pues... Es que mi hermano frena, pero... Alejandro, te voy a contar la pila y la cola. Es que no leíos el enunciado. Alejandro, te voy a contar pilas y cola. Ya sabes. Sí, sí. ¿Qué te gustan? ¿Las pilas o las colas? Es una pregunta trampa. O las listas. O las listas enlazadas. O las listas completamente enlazadas. O las listas con punteros. Adiós. Está pensando, pero no se lo corremos. Hostia. Sí, ¿eh? ¿Velocidad inicial? ¿Qué te pide? Sí, vale. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? No, 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 no. El tiempo hasta que se frena, creo que. Sí, va. Lo mismo oí yo. El paso final es igual. El paso inicial es cero. A ver, va a finir. 55,2. ¿Cuánto時間 la pide? Claro, yo supongo que empieza a cero y calculo desde. Que empieza a frenar hasta que pasa el final. Pero... ¿Qué te pasa? Y la X entonces es de las abas, Luis. La X primera de las abas que es cero también. Pero es que no, sí claro. Menosidad final es igual. Si inicial, menos 13. De aquí sacó el tiempo, lo instituí de aquí y sacó el espacio. Pero el espacio no vale para nada. No te preguntas tiempo, ¿no? Sí.